Detuvieron a toda una fichita del panismo que era operador del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, donde decenas de personas perdieron la vida por edificios mal hechos, mal construidos por estos personajes. Este hombre que facilitó en el 2014 demoliera la antigua octava delegación de policía catalogada por el INBA como un inmueble de valor artístico, ¿todo para qué? Para que Parque Delta pudiera ampliar su estacionamiento. ¿Y esto a quiénes beneficiaba? Pues por enriquecimiento ilícito fue detenido Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez, durante la gestión de Jorge Romero. El funcionario habría permitido la operación de este grupo inmobiliario durante dos administraciones y para estos personajes corruptos es que va dedicada la porra. Y yo le pregunto, ¿será acaso coincidencia que dentro de estos inmuebles que ha cateado la fiscalía, hay uno que renta el actual legislador y exalcalde de la delegación Benito Juárez? ¿Coincidencia? No lo creo. ¡La forra te saluda! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Qué gusto poder saludarlos, invitarlos a que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con mucho gusto, yo soy Ceci Villalpando, bienvenidos y vámonos de lleno con toda esta información. Porque actualmente en la delegación Benito Juárez hay una alcaldesa, pero chapulina, mire qué decía, cómo se expresaba del PAN y terminó precisamente llegando a la demarcación de la mano del PRI-PAN y el PRD. Lía Limón, diputada plurinominal del Partido Verde Ecologista de México. Creo que como país el presidente Calderón está haciendo un gran trabajo. Renuncio con toda tranquilidad a las filas del Partido Acción Nacional. No tengo nada que negociar con una pandilla de cuartelos. Sin embargo, pues hoy es alcaldesa y junto también con este partido político. Y yo creo que todo se resume si les digo de quién fue esposa. Resulta que del ex consejero del IFE en aquel entonces, Luis Carlos Ugalde. Imagínese usted, pues la calaña, todo lo que le enseñó este hombre y demás. Pues bueno, ya tuvieron a este personaje, Vizcaíno, la gente de ahí de la delegación Benito Juárez. Dice, pues es que es una fiesta. Escribe Zoraida para los habitantes, las habitantes de la alcaldía Benito. Dice, entre ellas yo. Una magnífica noticia. Estamos hartos de la corrupción de este grupo inmobiliario. De los junior panistas, como los denomina Abraham Mendieta. Dice, solamente interesados en el gran moche para otorgar licencias de construcción. Y pues definitivamente actuar única y exclusivamente para su beneficio. ¿Qué dice la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México? Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con relación al denominado cártel inmobiliario en Benito Juárez. Inicialmente quiero informarles que detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Luis N., exdirector general de jurídico y de gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, en el periodo comprendido entre 2009 y 2016. Lo anterior, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Luego de que dicha persona fue ubicada en inmediaciones de la Colonia del Valle, se le hicieron de su conocimiento los derechos que asisten a las personas en detención, se le trasladó a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central para su certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición del juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Baronil Norte. Como resultado de investigaciones exhaustivas, existen indicios de que Luis N., a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la Alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses. Luis N., presumiblemente, realizó acciones a expensas de los habitantes de la Ciudad de México que redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación como del partido político en el que milita. Las investigaciones emprendidas por el personal ministerial de la Coordinación General de Investigación Territorial establecen que como director general jurídico y de gobierno de esa demarcación de 2009 a 2016, Luis N. pudo haber obedecido a presiones de empresas constructoras para realizar desalojos de forma violenta y sin diálogo previo con el argumento de un supuesto reordenamiento de comerciantes ambulantes. Luis N. incluso ha sido investigado por el partido político en el que milita por una supuesta extorsión a empresarios a quienes en 2015 posiblemente le solicitó dinero a cambio de permitir la realización de una carrera deportiva en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con investigaciones, Luis N. es copropietario de un inmueble cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos. La mitad de dicho inmueble le fue vendida en 2014 en 1.4 millones de pesos, cantidad mucho menor a su costo real. En seguimiento de dicha aprehensión, les informo que en un hecho sin precedentes personal de esta Fiscalía General de Justicia solicitó y obtuvo de un juez de control la técnica de investigación conocida como diligencia de cateo para 39 inmuebles aparentemente relacionados con el denominado cártel inmobiliario de Benito Juárez, del que probablemente forma parte el aprendido. Hasta este momento, encabezados por personal ministerial, policías de investigación y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, han ejecutado 21 de dichos cateos y 10 de esos inmuebles ya se encuentran debidamente resguardados por el Ministerio Público. Es de señalarse que varios de los domicilios inspeccionados cuentan con arrendatarios, quienes quedaron como resguardantes del bien inmueble que habitan para que una vez que concluya su contrato, sea asegurado por la autoridad ministerial. Es importante mencionar que uno de los inmuebles inspeccionados es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Ante la magnitud de esta investigación que se ha realizado de manera profesional y certera y dada la compleja red creada para el otorgamiento de permisos para la construcción de departamentos, se indaga a varios ex servidores públicos de esa demarcación que en su momento daremos a conocer conforme lo permitan las investigaciones. ¿Quién más estará embarrado como el exalcalde y actual legislador hasta el cuello en todo este cochinero? Y es que mire, no tan lejos, apenas el año pasado, en este debate allá en la Ciudad de México, el candidato, ex candidato de Morena, Eduardo Santillán, ventilaba precisamente el apoyo que tenía este grupo a la campaña de la hoy alcaldesa Lía Limón. ...esta tarjeta que Lía Limón está utilizando para la compra del voto en Álvaro Obregón. La hemos denunciado y le pedimos a todas y a todos los vecinos que nos ayuden a denunciar. ¿Por qué Lía Limón no se ha manifestado sobre lo que sucede en Presa Ansaldo, en Insurgentes 2021? ¿Por qué no ha dicho nada en lo que sucedió en camino al desierto de los Leones? ¿Por qué Lía Limón no se declara de ninguna manera en las empresas fantasmas que operaron del 2012 al 2018 y que saquearon por más de 500 millones de pesos el último año? Hoy esos son los operadores políticos y financieros de Lía Limón. ¿Por qué el INE no hizo nada? ¿No habría una investigación sobre estas acusaciones? Pues bueno, déjenme saber su comentario, su postura referente a esta información. Muchas gracias por suscribirse, por llegar conmigo hasta este minuto del video. Gracias también por dejar su comentario bien importante, qué opina, qué piensa al respecto de este tema. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.